¿En qué momento empiezo con las estafas? Cuando me di cuenta de que en la Argentina el que trabaja no tiene tiempo para hacer plata. Tenemos una denuncia de desaparición de persona. Afincado en la ciudad de Rosario. El truco se amide. Simplemente desapareció. ¿A dónde está? El tenés de coronar Ríos espera que esto se resuelva rápido y definitivamente. Así pasamos Navidad todos tranquilos. Los negativos son del fotógrafo, ¿no? ¡Eres la puta madre! ¡No me tienen esas fotos! Mariano Márquez es el tipo que estaba con Samir esa noche. Lo tiene servido, Márquez. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Un millón de dólares? Yo puedo. Es solamente dejar un paquete. Y pusieron a Cervera. Flor de hijo de puta. Torturador. Yo creo que si Gabriel no aparece es porque Cervera ya lo encontró. ¿Qué tiene que ver Cervera en todo esto? ¿Encontraron algo? No, nada. Esto es un allanamiento ilegal Cervera. Necesito una orden para estar acá. Gabriel sos vos. Me va gustando esto. Me está siguiendo. Me voy a la mierda, Antonio. El mundo está lleno de malas personas. Y la mayoría está suelta. Y la mayoría está suelta. Andense. Ese sino... 地...